Queda atención esta noticia, que concretamente me parece que es de Ojetiv, que dice que indignación inmuncula con el olvido del juez del caso Begoña. Esto es un golpe de Estado. Señor Venegas, estamos hablando que lo ha publicado su periódico. ¿Cómo pueden decir que esto es un golpe de Estado? Es que estamos en la hipérbole. Estamos en el exceso. Evidentemente lo que está en juego ahora mismo en España es el principio de legalidad, ni más ni menos. Sin ese principio es la ley de la selva, la ley del más fuerte o la ley de la mayoría, de la masa, de la jauría, de la mafia, del que tiene armas, del que pega parizas, del que extorsiona y el que amenaza. Sin eso, ese es el gobierno que hay. Y estamos en un gobierno que parece que efectivamente lo que quiere es eso. Quiere llegar al extremo de que no exista un principio de legalidad. Bueno, se ha encargado ya de alguna manera la igualdad ante la ley. Esto ya ha ocurrido con la ley de amnistía y con otras leyes que el Tribunal Constitucional ha argumentado de forma abracadabrante para dejarlas pasar, pero la cuestión es que está diciendo ¿cómo puede usted decir que un juez hace de una determinada manera un procedimiento o cumplimenta algo de una determinada manera que usted podrá discutir o no inmediatamente desde la institución del gobierno lanzar barbaridades? Es como que hay un juez que está dando un golpe de Estado. ¿Pero cómo va a dar un juez un golpe de Estado? ¿Pero cómo se puede ser tan animal y tan bestia? Y además con tan mala fe. ¿Pero cómo va a dar un juez un golpe de Estado? Pero tú, pero esa es la hipérbole en la que estamos. Estamos en manos de gente que son gángsteres. Igual no llevan pistolas todavía. Igual, no sé, no lo he comprobado. No sé si llevan pistolas, pero se comportan como pistoleros. Sí, sí.